Las arqueras mexicanas ya entrenan en el corazón de la capital mundial de la samba. El equipo, liderado por Aida Román y compuesto por Alejandra Valencia y Ana Gabriela Bayardo, comenzará a competir el día 5 y aspira a hacer historia tras la plata por equipos lograda en el Panamericano de Toronto de 2015. Yo creo que los mexicanos somos muy fuertes y podemos sacar la casta en estos juegos, igual que los juegos pasados. Somos un equipo muy fuerte, entonces las cosas pueden salir muy bien. Junto a las Artemisas mexicanas, los arqueros Juan René Serrano, Ernesto Bortman y Oldair Zamora buscarán también un éxito similar al oro por equipos obtenido en el Panamericano de Toronto. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.